Hola queridos alumnos del componente operaciones turísticas, en esta ocasión quiero compartirles criterios importantes sobre la relación que existe entre las TICs, Tecnologías de la Información y Comunicación, y las agencias de viaje, que son las empresas de intermediación turística por excelencia. Los objetivos de esta clase online son conocer los criterios de la revolución del internet y sus implicaciones, comprender los conceptos de Travel 2.0 y el e-Tourism, comprender las tecnologías de comunicación aplicadas a sitios web y el modelo de comunicación online, y conocer los criterios de CRS, GDS y e-Learning. Hablamos de que claro, seguramente cualquier revolución plantea cambios importantes a la humanidad y a nivel social, y claro está a nivel de las industrias, entonces claro la industria del turismo también se vio influida y hasta cierto punto beneficiada por el tema de la revolución del internet. Entonces de un inicio, mediados de los 80's, 90's, surge el concepto de la web 1.0, en donde existía el cloron administrador y la web era estática, donde los usuarios básicamente podían ver información, ver información sobre destinos, por ejemplo. En el año 2000, existe toda una tecnificación y una mejora de la interconectividad y del internet, y surge el concepto de la web 2.0, en donde la web se vuelve más dinámica, eventualmente se crean comunidades virtuales, y por sobre todas las cosas, los usuarios pueden contribuir a la generación de contenidos, participan activamente y alimentan a esta web. El ejemplo importante acá desde el punto de vista del turismo es TripAdvisor, ustedes saben que acá el usuario constantemente en tiempo real está alimentando criterios sobre el destino, sobre los productos turísticos, es esa web dinámica de la que estamos hablando y con profundas implicaciones en el sector. Lo básico en relación a tecnologías de la información y comunicación es la generación de sitios web de destinos. Claro, seguramente sitios web de destinos pueden generar municipalidades, gobiernos, empresas que quieren distribuir sus productos turísticos, como hoteles, por ejemplo, pero también las agencias de viajes, y es importante que para la generación de este primer producto, digamos, de las tecnologías de la información y comunicación en beneficio de las agencias de viaje, como un sitio web, lo más básico me refiero, es considerar el modelo de comunicación online. El modelo de comunicación online, a diferencia de un modelo de comunicación interpersonal, claro está, es esa comunicación que se da entre, por ejemplo, la persona y el ordenador, ¿no? Entonces, en un modelo de comunicación normal interpersonal tenemos al emisor, al receptor, al canal, código y un mensaje. En un modelo de comunicación online, el receptor se convierte en los usuarios, el emisor se convierte en los técnicos, productores, actualizadores, promotores de contenidos, el canal y código son los instrumentos técnicos de interfaces, y el mensaje, los servicios y los contenidos que se encuentran en ese sitio web. Entonces, es importante que al momento de diseñar un sitio web, consideremos esta premisa básica, que es el modelo de comunicación online. Existen otros criterios, muchos más, en temas de sitios web de destino, como la analítica de páginas web, y ya hay instrumentos que utilizan las redes sociales también para medir, por ejemplo, el tráfico que tiene nuestra página web, los likes, los shares, etc. Dentro de este contexto de comunicación online, quizás en un contexto más externo, está la información relevante del mercado, que siempre va, por ejemplo, a servir para que los actualizadores tengan presentes lo que es pertinente en esta generación de sitios web. De igual manera, quizás dando un paso más allá, hablando de cómo los TICs benefician a las agencias de viaje, hablamos de, por ejemplo, la generación de CRS y GDS. CRS significa exactamente Computerized Reservation System y GDS a Global Distribution System. El CRS inicialmente, o Central Reservation System, básicamente es una software, una aplicación tecnológica de las TICs a beneficio del turismo y de las agencias de viaje, no solamente las agencias de viaje, sino de los hoteles y de las aerolíneas, que eran una central de reservas. Entonces, un hotel, hoy en día también tienen, claro, su central de reservas. Una aerolínea tiene su central de reservas, que, claro, fueron, influyeron de manera muy beneficiosa, ¿no?, para comercializar los productos, por ejemplo, las ventas online. Y después surgió el GDS, entonces un Global Distribution System, que aglomeraba a todas las industrias, por ejemplo, a todas las aerolíneas, que no solamente tenían un CRS, sino que se iban concentrando en el GDS, en un sistema más global. Todos los hoteles igual. Por ejemplo, un ejemplo de GDS, Tribago, por ejemplo. CRS es la página web de reservas de Iberia, por ejemplo. Entonces, esos son conceptos importantes. Claro, a partir de la revolución del Internet, también surge el concepto, como les decía, de Travel 2.0. Es básicamente esa web 2.0 traducida a todo lo que tiene que ver con los viajes. Entonces, online booking o reservas online. Y ahí también surge el concepto del e-turismo, que quizás engloba todo esto, ¿no?, que es la relación de las TICs con el turismo. Cómo las tecnologías de la información y comunicación pueden beneficiar al turismo, a todos los actores del turismo. Realmente aquí solamente nos estamos concentrando, quizás, en las agencias de viaje. Pero este concepto es mucho más abarcador. Entonces, beneficia a los turistas, a los gobiernos, etc. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de e-tourism es, por ejemplo, el Big Data. Big Data es todos esos datos que se generan a nivel virtual que pueden ser utilizados mediante analítica en beneficio del sector. Y acá este ejemplo es del Open Data. Entonces, donde el gobierno libera datos que son de su autoría para la sociedad, para que la sociedad pueda beneficiarse. Entonces, por ejemplo, aquí están los desarrolladores de software que utilizan este Open Data, que es del gobierno, en beneficio también de, no solamente de la industria del turismo, sino de otros campos, de otras industrias, ¿no? Pero en turismo también. Digamos, hagamos de cuenta que el gobierno tiene datos relevantes del sector turístico que son de su autoría y en un inicio los posee y no los libera. Pero una vez que los libera, existen desarrolladores de software que, por ejemplo, pueden empezar a generar esto, ¿no? A generar contenidos, sitios web, aplicaciones, etc. Entonces, hablamos de, claro, de que las tecnologías de la información y comunicación han ido evolucionando hasta llegar a todos estos criterios, estos conceptos, ¿no? Y, claro, yendo más allá, entonces tenemos las redes sociales, por una parte. Las redes sociales influyen en los viajeros. Hablamos de que un 70% está actualizando en Facebook sus experiencias vacacionales. El 52% que han cambiado sus planes de viaje por temas de influencia de redes sociales. El 50% de las empresas relacionadas a los viajes utilizan estas redes sociales. Y, más aún, o sea, sus reservas están siendo consideradas ya por estos medios. El 46% se registra en las localizaciones que están ahí. Por ejemplo, con estas dos aplicaciones, Facebook y Foursquare, que no había escuchado antes. El 33% de personas cambian de hotel por influencia de las redes sociales. Cambian los resorts. Cambian sus preferencias de viaje. Hasta incluso de diferentes destinos. Cambian de aerolíneas. Y cambian de agencias. Entonces, claro, podemos entender que para las agencias de viaje, por ejemplo, la influencia de las redes sociales es súper importante y súper crítica, ¿no? También, yendo más allá, pues, ya entrando al concepto del Travel 2.0 y el e-turismo, tenemos a todo este tipo de sitios web, claro, comunidades virtuales como Couchsurfing, TripAdvisor, bueno, Facebook y Tourism Asia, que están relacionadas a cómo las TICs pueden beneficiar al turismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta conecta a gente viajeros con gente local. Esta es una aplicación que se utiliza en las agencias de viaje para especializar a sus agentes en destino a Australia, por ejemplo. Bueno, TripAdvisor ya conocemos. E-Tourism Asia está más especificado en el mercado asiático. Todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y comunicación en desarrollo de productos, en estudio, en analítica del mercado en Asia, del turismo en Asia. Y Facebook, que también está ahí, está muy presente. Es más, está evolucionando y se habla de que Facebook próximamente será la futura agencia de viajes. Tenemos el caso también de Amadeus. Entonces, Amadeus es un software creado por las tecnologías de la información y comunicación, por todos estos criterios, estos conceptos tecnológicos para las reservas de los aviones. Entonces, en esta infografía podemos ver todas las implicaciones que tiene Amadeus, un software que utilizan las agencias de viajes para ubicar vuelos a nivel mundial. Este software, claro, una agencia de viajes puede comprarlo, tiene un costo importante, pero realmente incrementa las ventas de las agencias de viajes. Y no solamente son para vuelos, sino con Amadeus hoy en día ya se puede hacer. Es todo un tema de una agencia online. El concepto de e-learning para beneficio de las agencias de viaje, por ejemplo. Entonces, hagamos de cuenta que una agencia para capacitar a su agente de viajes que quiere vender un destino internacional, eventualmente tendrá que considerar enviar a este agente al destino para que la persona conozca el destino, viva el destino. O sea, digamos que se va en un famtrip, en un viaje de familiarización con el destino. Y esos son costos para la agencia, ¿verdad? Entonces, desde el concepto de las TICS, de Turismo Travel 2.0, se creó el concepto, el producto de e-learning. Entonces, se crean cursos online que son especializados en destinos para que los agentes ya no tengan que hacer ese viaje, quizás que implica costos para la agencia, sino que desde su ordenador pueden acceder y sacar un certificado de que conocen el destino porque han seguido el curso de especialidad de Australia, de Polonia, de Austria, de Irlanda, etc. Entonces, es un concepto bastante importante que está desarrollándose. Entonces, de esa manera, hemos cubierto, claro, de manera general y rápida todos estos criterios que seguramente van a ser útiles para su aprendizaje. Seguramente, a lo largo de la formación de su carrera, van a seguir conociendo más sobre este tema de las TICS. TICS en beneficio de las agencias de viaje, en beneficio del turismo. Quizás son temas mucho más extensos, ¿no?, que seguramente se los irá tratando en el curso. Muchas gracias.